La idea de las jornadas es que podamos fomentar la reflexión y el debate sobre temas que sean relacionados al acceso a la información. El acceso a la información es el punto clave para el derecho a la verdad y para la construcción de una memoria que sea del país, pero que esté correlacionada a los temas, a los fatos, no solo exclusivos de una historia oficial.